Esta mañana en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador informó que su gobierno prepara una denuncia en materia civil para cancelar los contratos que el gobierno federal tiene asignados con empresas que operan ocho penales privados en todo el territorio nacional. Durante la conferencia mañanera de esta mañana, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, expuso datos sobre estos contratos que existen con ocho penales en el país, ocho penales federales que están ubicados en los estados de Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Michoacán, Coahuila y un reclusorio femenil en el estado de Morelos. La secretaria de Seguridad dijo que estos ocho centros penitenciarios tienen un convenio con el gobierno federal y fue suscrito este, siete de ellos se asignaron el 27 de diciembre de 2010 y el penal de Oaxaca se suscribió el 18 de marzo del año 2011. Se destacó esta mañana que todos los contratos fueron firmados durante la administración del expresidente Felipe Calderón cuando Genaro García Luna era secretario de Seguridad. Se trató de un proyecto impulsado en el gobierno del expresidente Felipe Calderón en el que se desarrollaron estos ocho penales como parte de un programa de modernización del sistema federal penitenciario con la particularidad de que los penales no los construyó el gobierno sino lo construyeron empresas privadas a las cuales el gobierno les contrató posteriormente ya que estaban terminados, les contrató el servicio, digamos, el servicio de cárcel privada. El gobierno paga una renta desde entonces y en estos penales son recluidos o tendrían que estar recluidos personas que tuvieron alguna falta con la ley. Informó esta mañana la secretaria de Seguridad que en los últimos nueve años se han pagado algo así como 75 mil millones de pesos. Eso significa que ya se ha cubierto el 36% del pago total pero todavía hay un monto pendiente del orden de los 190 mil millones de pesos que se estarían cubriendo en algunos años para algunos penales hasta el 2032 y a otros penales hasta el año 2036 y 37. Esta mañana el presidente López Obrador al escuchar los detalles de esta información y al darlos a conocer dijo pues que desde el punto de vista del gobierno que le encabeza se trata de un abuso en estos contratos y que ha dado instrucciones ya para que haya negociación con las empresas propietarias de estos penales o bien se inicia el proceso penal para cancelar contratos. Que se hable con los proveedores de estos servicios para que se llegue a un acuerdo porque consideramos que es un abuso por decirlo amablemente y que si tienen voluntad de que haya un arreglo se debe de lograr un acuerdo en beneficio de la hacienda pública. En paralelo se va a empezar a elaborar una denuncia en lo civil para cancelar los contratos si no se tiene un arreglo. Obviamente aquí hubo abusos de todo tipo. Los beneficiarios de estos contratos muy vinculados al poder. Me reservo los nombres a no ser que me lo pida el INAI. Pero son empresas muy vinculadas a políticos. Mira, algunos datos que se dieron a conocer esta mañana, por ejemplo, es que el gobierno le está costando algo así como, por ejemplo, en el caso del penal de Sonora, porque no es como un precio igual en todo el país, pero se han pagado algo así como 76 mil pesos mensuales por cada recluso que hay en ese penal de Sonora, lo cual significa unos 2 mil 500 pesos diarios. En el caso del penal femenil en el estado de Morelos, en el que hay 809 reclusas, el costo anual por cada reclusa es de 2 millones 300 mil pesos, lo cual corresponde a 192 mil pesos mensuales por persona y 6 mil 411 pesos diarios porque una reclusa esté en esas instalaciones. Esta mañana, y con razón, el presidente López Obrador dice, bueno, pues es como si estuvieran estas personas que faltaron a la ley estuvieran recluidas en un, pues en un spa, ¿no? En un hotel de estos de todo lujo por los costos que esto significa. Lo que no se ha dado a conocer por parte del gobierno federal, por lo menos recientemente, es que en contraste con esta información que se da a conocer de lo que cuesta tener reclusos en estos penales privados, es cuánto le cuesta al gobierno la manutención de los reclusos en los penales federales, es decir, los que opera directamente el gobierno federal. Eso no se ha informado, no es un dato que se haya hecho, digamos, como un ejercicio de contraste. Y por otro lado, pues el estatus delicado que guarda la sobrepoblación y los problemas que se enfrentan al interior de algunos penales, el gobierno federal en algún momento con Alfonso Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad habría ofrecido datos en el sentido de que el problema no está precisamente en los penales federales que se reorganizaron, sino en los penales estatales en donde sí hay un problema serio de sobrepoblación y que no ha tenido atención históricamente. Entonces, bueno, pues vamos a ver en qué termina esto, porque abre otro frente el gobierno federal, ahora con los propietarios de estos penales. Pero la pregunta es qué va a pasar y en qué estatus están los penales que opera directamente el sistema penitenciario federal. Gracias. 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 Gracias.